Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que por verme feliz se desparaba, pero voy a ignorarte por completo, no voy a revelar ni un secreto. Te pude enseñar fotografías de lo lindo que pasamos los días. Pero a ti qué te importa mi presente, con prohibirme buscarme suficiente. Te pude inventar lo que quisiera. Deseamos el amor por donde quieras. También sabrás que estoy en un abismo. Porque estar sin su amor ya no es un abismo. Y arriba a Sinaloa. No pudiera decir que soy contento, pero voy a llorar en el intento. Nadie puede llenar este vacío. Tú tienes que volver, que en Dios confío. Te pude enseñar fotografías de lo lindo que pasamos los días. Pero a ti qué te importa mi presente, con prohibirme buscarme suficiente. Y arriba a Sinaloa. No pudiera inventar lo que quisiera. Que hacemos el amor por donde quieras. La verdad es que estoy en un aviso Porque estar sin su amor ya no es lo mismo Gracias por ver el video